Amigos, llegamos a Bahamas, que según el tiempo dicen que va a haber sol más tarde, así que todavía no vamos. Tiene vibración, amigos. Tiene un poco de ejercicio. Mucha gente. Con vista al mar, ¿qué tal? ¿Está yo? Aquí pueden jugar básquet. Ahí está. Al lado de la oficina de los niños, que es un barco pirata. Y si seguimos subiendo más, ahí está el tobogán. Queda toda una vuelta y baja. Hasta abajo. Estamos buscando ahora el famoso Robotron, que queda hacia el otro lado, ¿no? Sí. Seguimos caminando. Este barco es enorme. Ahí está. El Robotron está arreglando algo, creo. Ahí estábamos bailando anoche. Ahí estábamos. Salte y salte. Baile y baile. Miren el océano, hoy día nos tocaría navegar. Tura navegación. Tura navegar hoy día, hasta llegar a Bahamas. Ya quiero subir el Robotron, apuren chicos. Pogamos al tobogán. Y ahí hay otros dos toboganas más. ¿Y ahí hay otros dos toboganas más? Esos son los que vas a hacer allá. listos para el tobogán estamos intentando el sistema interactivo vamos a ver en xd aquí juegas o mira aquí está todo la pistola está para te sientas y empiezas a disparar a todos los zombies zombie el zombie no muere aquí los chicos pueden venir a jugar este es otro restaurante amigos japanes restaurant ahí vienen los platos que uno cojo escanea aquí el menú ordena y vienen así este está vacío pero cuando uno ordena viene la comida ahí adentro el sushi más que todo pensé que bonito no 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 ¡Aplausos! Saludos y caballeros, esto fue Bachata, lo enseñamos en Walsh Bachata. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Fontástico! ¡Sontíquil! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Merci! ¡Arigato! ¡Gracias! 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 Bueno, básicamente consiste en ponerse los audífonos y hay tres estaciones de música. Puede ser una de salsa, Bachata, otra de rock, otra de reggaeton y así varían. Son tres estaciones en las que ellos van variando y realmente uno no sabe qué está bailando la otra pareja, puede estar bailando Bachata y los otros pueden estar bailando reggaeton, eso es lo gracioso. Así que se va coordinando con la pareja qué estación escoger. Y se ve a los otros bailarines también cuando están bailando, entonces uno quiere bailar lo mismo y escucha y sintoniza la misma canción. Pero básicamente consiste en eso, todos están escuchando diferentes canciones en sus headphones y van bailando así en la fiesta. Es bien gracioso, bien divertido. Es bien gracioso, bien divertido. Y llegamos a Nassau, Bahamas a Nassau, a Nassau, a Nassau, a Nassau, a Nassau. a Nassau. a Nassau. a Nassau. a Nassau. a Nassau. Estamos lejos todavía, son las 11 de la mañana, supuestamente tenemos que llegar a las 12 al puerto, pero allá ya se puede ver, hay un barco ya, creo que es Royal Caribbean, ¿no? O es Carnival, ya llegó, nosotros estamos esperando llegar a nuestro puerto para desembarcar, y con suerte va a haber sol, ya vemos que se está respirando un poco. Yey, llegamos a Bahamas, super, llegamos a Bahamas chicos, este es el mercado del pueblito, se llama Straw Market, es todo hecho a mano, hay precios baratos, precios muy buenos. Aquí es el de, esas hacienditas están soldadas, pero hacen también con madera, recuerditos, souvenirs tallados en madera. Fíjense, qué bonito, dejó de llover más bien. Este es el mercado de arroz. Este es el mercado de arroz. Está muy bonito chicos, miren. Y el agua está bien calientita, para bañarse. Fíjense, el cielo ya se despejó un poco, estaba lloviendo todo el día, pero ya, está mejor ahora, fíjense. Chicos, que hasta que al fin sí salió el sol, fíjense qué hermoso que está, son las cinco de la tarde, ¿no? Cinco, cinco y media. Está muy, muy bonito. Fíjense, esta playa es, está muy cerquita del puerto, está a diez minutos caminando, suficiente, pero fíjense qué cristalina está el agua. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Música Música Buenas Parece una piscina Está bien bonita la agua Está muy linda la agua Y ya salió el sol Que eso es lo bueno Por fin salió el sol Está súper 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 salina el agua Increíblemente Fíjense Y la arena Muy bonita De las playas de Bahamas Muy muy bonita Y ya salió el sol Y ya salió el sol Y ya salió el sol Allá ya se va Carnival Freedom El nuestro todavía está allá Todavía saltamos a las 7 y 15 Tenemos que estar en el bote Y nos vamos a las 8 Pero Carnival llegó más temprano Así que ellos ya se van Bye bye Y todavía seguimos Nos pasamos de nuestro barco Y el sol está Pero Radiante Algunos recién están llegando Nosotros ya nos vamos ¿No amor? La pasamos súper Está 10 puntos Bien Mañana nos toca Coco Cay Coco Cay La isla privada ¿No? De MSC Amigos Ya nos vamos de Bahamas Ya nos bañamos En la playita Estaba muy bien Una mano a la cabra Un movimiento sexy Un movimiento sexy Ahora suavecito Para abajo Si está la solta A la solta No somebody Everybody Everybody Scream Estoy prohibido Soló Un movimiento Un movimiento Un movimiento Duque Duque Tan. Bañays ¡Gracias!